¿Qué es la nota? Caray, ya quiero ver todo el estado de avisa que tú mandabas por la policía Oye, no nos hemos encontrado en ningún referente de gran No te confíes Nos podemos encontrar en cualquier globo volado No seas pesimista Apúrate a llegar a un pueblo, para echarnos unas chelas Ábrele pues Ábrele pues Ábrele pues Ábrele pues ¿Está usted listo? Sí, estoy listo doctor, pero lo que yo quiero es que sea Antes Aquí está usted seguro Más o menos en una hora Bueno, 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 bueno Cómo? Buenas tardes. 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 ¿Por qué no nos subimos? Todo va a tirar las piernas Ah, no tiene razón ¿Por qué no nos subimos? Ya no, sí Oye, busano, pero ya vámonos Ahí se quiere el viaje ¿Cómo aquí se queda? El viaje que se quede yo 30 segundos ¿Por qué no nos subimos? 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 ¿Por qué no nos subimos?